En Sin Distancias hablamos ahora de filología. Me acompaña en este espacio Brigitte Lewen. Brigitte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fenomenal, muchas gracias. Brigitte Lewen, que siempre viene aquí, además con mucho ánimo, es profesora titular en el Departamento de Filología Francesa de la Facultad de Filología de la UNED. Y siempre dedicamos, se ha convertido ya en cita anual, pero yo creo que es interesante mantenerla, Brigitte, porque hablamos siempre de las novedades literarias de Francia. Bueno, los premios que se conceden, los más importantes, suelen ser a final de año, en octubre o así, en el último trimestre, pero bueno, siempre viene bien recordar. Hombre, siempre viene bien porque luego, después, a continuación, los traducen y cuando vas leyendo ahí todas esas reseñas y tal, vas viendo que esos premios llegan enseguida en lengua española también. O sea, tiene que decir que se puede leer en francés, se puede esperar un poco y leer los traducidos. Esa es la idea, ¿no? Sí, esa es la idea. Porque bueno, este programa está dirigido a alumnos, alumnos de la Facultad de Filología, por supuesto, si pueden leerlo en francés, en francés, pero también en español, porque además lo que hacemos siempre es que el programa sea abierto, que tanto para estudiantes de la UNED o de otras universidades, o gente interesada en la cultura francesa, que sigue habiendo mucha, Brigitte. Esperemos que sí, esperemos que sí. Sí, sí, yo te digo que sí, porque siempre lo hemos comentado en otras ocasiones aquí, pero la proximidad, yo creo, cultural de Francia y España sigue vigente. No vamos a hablar de la lengua inglesa, que bueno, invade todo, pero el ambiente cultural, yo creo que siempre está interrelacionado y sigue estándolo. Y es bueno, además, que sigamos en esa línea, ¿no? ¿Qué novedades literarias nos puedes comentar en Francia con respecto al año pasado? ¿Se ha cambiado mucho? Bueno, lo que suena ahora, lo que se lee en Francia. Coméntanos. Pues primero comentaré, para los que no han escuchado los programas de los años pasados, que claro, que el tema de los premios es un tema muy debatido, hay una deliberación muy acalorada por parte de los jurados y, claro, porque es un acceso muy importante a la vida editorial, ¿no? Y luego, pues porque estos libros que se publican efectivamente en octubre, noviembre, son libros que luego se regalan, se regalan por Navidad, se regalan a lo largo del año y yo creo que también es una tradición muy francesa. O sea, los franceses están muy apegados a esa tradición. Son acontecimientos que se trasladan a la prensa, es muy mediático, hay muchas entrevistas, muchos programas sobre libros en la televisión francesa. Y luego las editoriales aprovechan estos premios para vender y, al fin y al cabo, lo del libro es un negocio también, ¿no? Y bueno, como otros años hemos hecho, pues vamos a ver un poco, primero, las dos corrientes temáticas de los premios para un poco orientar el pensamiento, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, esa temática más intimista, más autobiográfica, autoficción, relatos de vida, memorias, muchísimo de esto. Y la otra tendencia nos ancla en la actualidad. La actualidad es importantísima, la actualidad, la sociedad, los conflictos políticos y sociales, la historia también, aspectos históricos relevantes. Y yo creo que esta edición vuelve a este equilibrio que ya teníamos en otras ediciones, que es, pues, un poco de lo uno y un poco de lo otro, ¿no? Las dos tendencias. Es un reflejo, Brigitte, quizás, del panorama actual de Francia, ¿no? Es una sociedad muy viva, con mucha polémica, que participa mucho, yo creo, ¿no? En la política o en los temas sociales, ¿no? Pero no solamente en Francia, yo creo que también en Estados Unidos está pasando lo mismo. Yo creo que la literatura, hay una literatura muy elitista, muy intelectual, pero hay muchísima literatura más, no popular, porque suena pobre, pero no es así, o sea, más de masa y también muy escrita por, lo vamos a ver, por periodistas, por gente que está en otro plano de la escritura. Entonces, eso se nota muchísimo a la hora de ver estos premios, ¿no? Antes se separaba mucho esto, había como la vida intelectual y la otra, y en este momento se ha democratizado incluso esto. Entonces, para bien y para mal, hay casos en los que nos encontramos con escritores y textos mal escritos, pobres, pero luego hay cosas interesantísimas, y el mundo está cambiando, entonces hay que seguirnos con el movimiento. Esa vieja estructura no sirve ya. Entonces, yo voy a hablar de varios premios, no voy a hablar de todos los premios, hay muchísimos premios pequeños, muy interesantes, yo voy a hablar del Goncourt, voy a hablar del Renaudot, Femina, Médicis, Interallier, el premio de la Académie Française, si me da tiempo hablaré del Prix de Somme, pero vamos, voy a pasearme un poco por los más conocidos y los que casi seguramente se van a traducir en España, para dirigirme también a los que no leen tan fácilmente francés, pero se interesan por la literatura francesa. Yo creo que la traducción ahí tiene un papel, ¿te acuerdas que hicimos un par de programas sobre traducción? Un papel importantísimo. Y bien interesantes. Yo creo que nos ha quedado todavía a eso te voy a decir. Bueno, estos premios, pues el Prix Goncourt, el Prix Goncourt se lo han dado a Nicolas Mathieu, por un libro que se llama Los enfants après eux, y que está publicado en la editorial Acto Sud, que es una editorial muy buena. Ya tuvieron el Goncourt del año pasado, los de Acto Sud, y parecía que no se podía repetir, porque en el fondo ese premio se le da a un autor y se le da a una editorial, entonces, porque es ventajoso. El tema del libro, pues un medio obrero modesto, un medio que conoce bien el autor, porque procede de este medio, y quiere ser de alguna manera el testigo de su historia, ¿no? Es un joven autor de unos 40 años, y considera este libro, lo ha dicho en varias entrevistas, como un intento literario y un intento político, porque según él, y según, yo creo que estoy completamente de acuerdo con él, cuando hablas de la gente, de la vida de la gente, de cómo conviven, de lo que eligen, de lo que rechazan, pues de alguna forma hablas de política, hablas de lo que es la sociedad. Y según lo que dice también en esas entrevistas que he leído, busca conseguir lo que llama una labor de restitución de la realidad. O sea, que está muy pegado a la realidad. Quiere dar a ver la realidad en sus detalles más ínfimos, más significativos, y eso, pues nos acerca un poco también a esa literatura realista y del siglo XIX francés, ¿no? Sitúa su historia en Lorena, en el este de Francia, en Le Vos, una parte, una región muy devastada por la crisis de finales de los años del presidente Mitron. Ahí, por ahí, se sitúa la historia. Una época de mundialización frenética, donde los altos hornos dejan de trabajar, donde cambia la industria francesa y la industria del mundo, y en la que se habla también mucho más de Bosnia y de California que del Valle de Tionville. Pero, sin embargo, toda esta gente, pues tiene enormes dificultades económicas, ¿no? La historia se desarrolla a través de cuatro adolescentes, Anthony, Asin, Steph, Clem, y son un poco unos niños, unos niños tristes de la época, que a lo largo de cuatro veranos, la historia se desarrolla a lo largo de cuatro veranos, los inviernos no cuentan, solamente los veranos, y esos protagonistas que están ahí de vacaciones hablan, se enamoran, piensan en lo que quieren hacer, y lo que quieren hacer es salir corriendo y buscar otro destino. Estamos ante una novela de aprendizaje, en la que vemos fuerzas enfrentadas, clases sociales que se enfrentan, porque unos pertenecen a una clase mejor que la otra, mejor en el sentido más alliderada, no mejor, y el destino de cada uno que está de alguna manera marcado por la suerte o la mala suerte de haber nacido en un lugar determinado y una familia determinada. Y luego, lo que te decía, se ven muy bien las influencias literarias francesas clásicas del XIX, de la gran novela del XIX, y también la literatura americana de los años 50, esa literatura social de los americanos de los años 50. Es el segundo libro del escritor, de Nicolas Mathieu. Él hizo un poco lo que hacen muchos escritores actualmente, como Daniel Penac, o Tonino Benaquista, o Pierre Lemaître. El autor empieza con la novela negra, novela negra es una novela de gran difusión. Su primer libro se llama Os animo la guerre, también está publicado en Actos Sud en 2014, recibió un reconocimiento, varios premios, y ahora, que es tan más conocido, se ha hecho una miniserie con esta novela negra que dirige Alain Tazma en televisión. Entonces, bueno, este escritor, podemos decir que lo que realmente le va y necesita hacer es una novela sobre la realidad social. Y, de hecho, le han hecho un par de entrevistas en pleno conflicto con los chalecos amarillos, que ya sabes que en Francia ahora hay muchísimos conflictos. Están muy de actualidad, y le han hecho esa pregunta sobre los chalecos amarillos, sobre toda esta gente que se considera como apartada de la vida de la sociedad francesa, y destaca que entiende perfectamente que la gente se subleve en contra de las reglas que les impone la sociedad, y que, de alguna manera, si ellos están ahí, es porque algo está pasando y que hay que estar atento. O sea, que realmente es un escritor muy comprometido y muy pegado a la realidad social, con sus opiniones que podemos o no compartir, pero que están ahí. El siguiente premio, el Prix Fémina, atribuido a Philippe Blançon, es también muy interesante ver, su novela se llama Le Lambeau, la piltrafa, o sea, como de carne humana, Le Lambeau, y está publicado en la editorial Galimán. Es muy interesante porque este autor es periodista también, es periodista de profesión, y vivió el terrible atentado de Charlie Hebdo en primera fila, porque él estaba en el Consejo de Redacción del Periódico. Y entonces vemos de nuevo cómo lo social y lo político se asoma a la narrativa literaria. Y en su novela cuenta, como fuera matanza, pero la novela la cuenta desde su propia situación, porque él salió muy mal herido de este atentado. Y él habla del lento proceso de recuperación en el hospital. O sea, lo cuenta desde su propia experiencia vital. En primera persona, ¿no? O sea, el mismo. La ayuda del equipo médico, las personas cercanas, el lento revivir, ¿no? De una persona que está a punto de morirse por un atentado y cómo vuelve a la vida, ¿no? Entonces es un texto que tiene un gran valor testimonial, es un testimonio valioso, porque la sociedad francesa sufrió y padeció mucho en los últimos años por los atentados terroristas. Y también es un espléndido relato narrativo, un relato literario de gran calidad. Ese libro lo leí y me pareció extremadamente interesante y lo recomiendo a quien esté interesado por el tema. El Prigo Nodo, del que quería hablar después, que es el tercer premio del que estamos hablando, también lo ha ganado una periodista, Valéry Motto. También él ya estuvo en Charlie Hebdo trabajando, pero no tuvo tan mala suerte como su compañero del premio anterior, del Prifemina. Él ya escribió un libro que se llama Le Sillon, el surco, que está publicado en la editorial Du Tripod. Es muy interesante porque esta editorial nunca había recibido un premio literario de esta categoría. Entonces, bueno, pues esta editorial va seguramente... Le da realce, ¿no? Claro, claro, claro. Y no sé muy bien, no tengo las ventas ni las cifras, pero seguro que ha ganado mucho. Gracias a ese premio Rodondo, que es un gran premio. En este libro tenemos una mezcla de géneros, ¿no? Desde la autoficción, gran reportaje periodístico. Es un relato muy pegado también a la realidad, como les decía. Y él ya nos habla de la historia del periodista turco-armenio Irán Dink, que fue asesinado en 2007 y evoca las contradicciones y la violencia de Estado de Turquía, que es un país en este momento muy controlado, ¿no? Muy controlado por el ejército y por la policía y por todo. Es un país que él ya conoce muy bien porque vive en parte entre Francia y Turquía. Y su testimonio es muy valioso. Es el segundo premio otorgado a una escritora periodista, como les decía. Y de nuevo tenemos la actualidad, en este caso la actualidad internacional, ¿no? Y la política internacional, pero también nos toca de muy cerca, porque el tema turco es un tema que conocemos todos muy bien. Luego viene Le Primédicis. Le Primédicis se lo dieron a Pierre Guillotá con un libro que se llama Ideosí y que es un texto autobiográfico sobre la juventud del autor entre sus 19 y 22 años. Este autor es una persona mayor ya, veterana. Le otorgaron también a la vez el Prix féminin por el conjunto de su obra. Y, bueno, es un libro interesante, pero digamos que ya vamos hacia escritores de otra generación. Entonces, bueno, pues quizá menos contemporáneo, menos inmediato, menos interesante para el conjunto del público. Pero quiero resaltar el premio que se dio, el premio Médicis a la mejor novela extranjera, a una escritora excelente que se llama Rachel Kushner, que es estadounidense, y que ha escrito una novela que se llama Le Mars Club. Esta novela es una novela, también la leí, me gustó mucho. Por ejemplo, la protagonista es Romy Hall, una joven encarcelada, una joven mujer encarcelada de 29 años, madre de un hijo y condenada por matar a un hombre que le acosaba con seis años de reclusión. Entonces, el trabajo, el interés de esta novela es primero la información que da la escritora sobre la situación, la vida carcelaria en Estados Unidos, en particular en la cárcel de Stanville y el porvenir, el porvenir que espera a esta joven protagonista. El título de la novela es muy bonito y nos reenvía al club de striptease donde trabajaba la joven protagonista. Y de nuevo nos encontramos con un tema muy social, americano, muy social, de la sociedad americana, presentada como un lugar donde los perdedores tienen muy poco que hacer. En este caso, además, es una mujer joven y, si añadimos al hecho de que es una mujer, pues sus posibilidades de reinserción son muy pobres y muy pequeñas. Entonces, es muy interesante porque estamos, otra vez, un poco en lo mismo, lo que es la vida social y política, en este caso, norteamericana. Y que nos llega de cerca, Brigitte. Muy de cerca, porque seguro que si estudiamos lo que pasa en nuestros países, pues también debe haber problemas muy parecidos. Exactamente. Luego, Le Prix Interallier, por Thomas Reverdy. Él escribió un libro, bueno, es un hombre ya veterano, tiene 44 años, pero ha publicado una decena de libros. Este se llama Líder du mécontentement. Y otra vez, es un tema político. Esta novela, que está publicada en Flammarion, nos reenvía a la huelga del 79 en Londres, a través de las vivencias de una joven estudiante de teatro. Y esta joven estudiante cruzará personas reales, como la primera ministra Margaret Thatcher. Y aquel invierno, fue un invierno, por eso lo elige el autor, un invierno muy importante, porque supuso una sentencia de muerte para una época que se cierra con Margaret Thatcher y el nacimiento de un mundo, de un nuevo mundo, mucho más despiadado, en el que el Just Do It servirá para muchos para convertirse en vendedores de zapatos o en gente que tiene trabajos eventuales bastante mal pagados. Es un libro publicado por la editorial Flammarion, y de nuevo nos encontramos ante una novela social, una novela política, que subraya situaciones bastante dolorosas en Europa. Ese premio, Le Prix Interralli, es un premio muy valioso que existe hace tiempo. El primero que tuvo ese premio fue André Malraux, y da un poco la talla del premio, la categoría. Lo tuvo también Michel Houellebecq, y en este caso lo tiene Thomas Reverdy. Y bueno, me quedan dos premios por comentar. No sé si nos queda tiempo aquí, pero yo creo que sí, ¿verdad? Sí, sí, lo puedes comentar. Pues, Le Romand de l'Académie Française, de 2018. Bueno, este se lo han dado una persona muy poco conocida, Camille Pascal, por su novela histórica. El interés es que es una novela histórica, Le Té de Quatre Rois, situada en 1830 en Francia. Habla de la historia de Francia, es un libro densísimo, de 600 páginas, publicada en Plum. Y habla de cómo se sucedieron cuatro reyes en un año. Ya vemos cómo la inestabilidad política y la volatilidad en todos los aspectos no es de ahora, sino que hace muchísimo tiempo. Y bueno, recargar que este escritor es historiador, que fue miembro del gobierno de Sarkozy. Es su primer libro, y bueno, no lo leí. Leí muchas reseñas sobre el libro, parece interesante, pero te tiene que gustar mucho la historia. La historia. En concreto, la historia de Francia. Y finalmente, está el libro, el libro del Prix de Sambre, que le tocó a Michael Ferrier. Es un libro muy, muy emocional, porque otra vez volvemos a las memorias, a la autoficción, a la autobiografía, a los recuerdos de juventud. Y ese libro se llama François Portrait d'un Absent, el retrato de un ausente. Este François es el amigo íntimo de este escritor, que perdió a su amigo en un accidente en el que el amigo se ahogó. Y recuerda un poco las vivencias de su juventud con este amigo cercano. Este libro es muy interesante por la calidad narrativa. Se ha recalcado mucho la calidad literaria de este autor. Y es cierto que Michael Ferrier ha hecho ahí un gran trabajo narrativo. Y bueno, yo me he quedado con estos. En estos, evidentemente, tenemos más escritores y más posibilidades de leer libros premiados. Yo recomendaría, para concluir, que se lean el Boncours del año, el Boncours del año, que es un poco el gran acontecimiento literario francés, el libro de Nicolas Mathieu, por su libro Leurs enfants après eux, que seguramente se va a traducir, porque normalmente ese premio se traduce. Y luego recomendaría este premio, que a mí me gustó mucho, de Philippe Lançon, ese libro de Philippe Lançon, Le prix féminin, sobre su testimonio de Charlie Hebdo. Y bueno, también ese texto de Rachel Kushner, la estadounidense que recibió el premio Medicis a la mejor novela extranjera por Le Mars Club, que es un libro lleno de buena información y lleno de interés y muy bien escrito y muy bien traducido. Lo que no quita que hay, ya les digo, un montón de cosas interesantes que leer, un montón de cosas que buscar. Y no quisiera limitar la lectura solamente a estos libros. A mí me gustaron mucho, pero bueno, cada uno ahí tiene que ir buscando un poco el tema que le resulte más cercano. Yo creo que la lectura también es una cuestión de afinidades. Muy personal, sin duda. Sí, de afinidades, de gusto, de necesidades y de momento también. Hay momentos que necesitas leer cosas más informadas, más periodísticas y otros momentos que te encanta leer algo más, con más introspección, con más reflexión sobre los estados de ánimos. Va un poco con tu propio estado de ánimo. Sin duda, sin duda. Sí, sin duda. De todas formas, te agradezco, Brigitte, porque has hecho un recorrido, la verdad que intenso, intenso, porque para prepararte este programa tienes que estar muy bien documentada. Y es que además yo creo que es una guía para los, yo insisto, para los alumnos, estudiantes de la UNED y de otras universidades también, pero también gente que quiera estar al día, porque además ya has comentado que son temas todos que nos vienen de cerca en la sociedad en la que estamos. Y los polos literarios son los que se mueve ahora mismo la literatura francesa, ya has comentado. Y no solamente la francesa, cuando miras también la española, también tenemos mucho periodista que escribe muchos datos sobre la sociedad, la cercana, la más lejana. Hemos dado el premio nacional a Almudena Grande por el trabajo que ha hecho sobre la historia de España. Los episodios sobre la guerra interminable que llama ella. Está Javier Cercas, hay mucha gente aquí también que está trabajando en muchos campos y que también nos devuelve un poco una reflexión sobre la historia. O sea, que estamos un poco en esta línea, ¿no? Y yo creo que eso es bueno porque vemos los paralelismos y nos vemos reconocidos también, ¿no? En esta serie de historias, pues lo que has comentado, el del atentado de Francia, como vio, por supuesto, a Francia. Como vio a todo el mundo y a todos los partidos, o sea, y a todos los lados. No fue una cosa solamente de unos frente a otros. Acuérdate que hubo una manifestación enorme con el presidente y con otros presidentes. Yo creo que la reflexión sobre los acontecimientos cercanos de los 10 o 15 últimos años nos concierne a todos, ¿no? O sea, no es un... El siglo XXI yo creo que es la vía, ¿no? En la que nos reconocemos todos. Sí, estamos en plena mundialización, en plena globalización y luego nos afecta a todos muchísimo. Entonces, es interesante ver el punto de vista de los franceses, los ingleses, los franceses, los españoles, los alemanes, e incluso más allá de Europa, lo que piensan los americanos de nosotros y nosotros de ellos. Lo necesitamos para entender el mundo, ¿no? Además, cuando lo vemos reflejado en un libro que ya es literatura, que no es un reportaje o algo así, con más serenidad, con más reflexión, lo que comentabas tú, depende también del estado de ánimo y el momento. Hay que buscarlo, eso es cierto. Pero que ves la forma de reflexionarte y verte tú reflejado en esa sociedad. Exactamente. Brigitte, pues nada más, un placer estar contigo aquí, ya lo sabes. Lo mismo digo. Habrá más charlas como esta, más conversaciones, porque a los dos nos gusta. Y le recuerdo a Brigitte Lewen, que es profesora titular en el Departamento de Filología Francesa, de la Facultad de Filología de la UNED, que vino a hablarnos de las novedades literarias de Francia, de los últimos premios que se han concedido en la literatura, en el mundo editorial francés. Pues muchas gracias y hasta otra nueva ocasión. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!